Y fue así que después de casi más de dos años de que nuestro partido no había salido a las calles, de no habernos movilizado, logramos volver a nuestra esencia, logramos volver a salir a las calles. Y les recuerdo también que tuvimos varias movilizaciones. Una de ellas, quizás la más grande, en el mes de abril, donde volvimos a llegar el Zócalo. Muchos creíamos que esto no era posible, muchos pensábamos que sin aquellos liderazgos que encabezaban estas movilizaciones, el PRD no sería capaz de volver a salir a las calles, de volver a trabajar con la gente. Y demostramos que esto sigue la posible. Volvimos a salir a las calles, trabajamos para regresar poco a poco a recuperar la confianza de la gente. Un trabajo que, por cierto, tenemos que continuar haciendo. Quiero comentar también que nos dimos a la tarea juntos, sin dedicatorias hacia ninguna corriente, sin dedicatorias tampoco personales, asumimos la responsabilidad y le pusimos un alto a aquellos compañeros que jugaban con doble camiseta. Aquellos compañeros que querían vivir del PRD y trabajar para otro partido. Y dijimos, ya basta, no más simulación. Tomamos medidas y estos compañeros se fueron de nuestro partido. Esto nos permitió, compañeras y compañeros, que nuestro partido, después de estos eventos, después de todos estos eventos, pudiera considerarse, pudiera quedarse como un partido más limpio, un partido más grande. Y cuando digo más limpio, me refiero a un partido que pone por delante sus ideales y a sus leales. Y un partido más grande, porque regresamos con la gente. Y mientras un partido tenga a la gente, siempre será un partido grande. Por eso, nosotros hemos logrado ir caminando, hemos logrado ir recuperando poco a poco la confianza de la gente. Y salimos a enfrentar un reto importante, la pasada elección de 2017, donde muchos también ya vaticinaban un escenario de crisis, un escenario catastrófico para nuestro partido. Y demostramos, no solamente que fuimos competitivos, sino que logramos en territorios donde no habíamos sacado una votación mayor, logramos asumirnos como una fuerza, una fuerza mayoritaria. Me refiero al Estado de México, donde vimos una batalla grande, donde los periodistas cerramos filas, y logramos, con nuestro compañero Juan Cepeda a la cabeza, dar una de las batallas más importantes que nos presentamos en este proceso. Después de este proceso, nosotros seguimos convencidos de que es muy importante reconocer la situación difícil por la que atraviesa nuestro país. Y por supuesto, nuestra obligación de poner por delante esa situación de emergencia. Dejar atrás esas visiones encontradas, esta disputa o definir hacia dónde es que debíamos que ir los periodistas. Y tomamos la decisión de no ser cola de nadie. Tomamos la decisión de ir a la construcción de un frente opositor. Nos colocamos a la cabeza y convocamos a la construcción de lo que posteriormente se conoció como el Frente Ciudadano por México. Dimos el paso. Un paso que nos permitió, junto con Movimiento Ciudadano, con Acción Nacional, vía la construcción de este Frente. Y por supuesto que no fue un paso sencillo, no fue una decisión sencilla, porque tuvimos que demostrar, demostrarnos primero nosotros mismos que esto no podía ir en contra de nuestra ideología. Que ir a la conformación de este Frente no podía significar el desdibujarnos como partido. Nos dimos a la tarea de construir una plataforma que reafirma los ideales también de nuestro partido. Pusimos por delante los problemas que en este momento está enfrentando el país. Ustedes los conocen bien. Desempleo, violencia, inseguridad, educación para los jóvenes. Todos estos problemas que hoy siguen siendo importantes. Vimos este paso y a pesar de muchos esfuerzos, a pesar de que enfrentamos al poder, al propio gobierno general, porque ustedes lo saben bien, buscaron hasta el último minuto tratar de desarticular a este Frente opositor. Lo hicieron porque lo que buscaban era la pulverización de la oposición en el país. Porque querían, de nueva cuenta, que ir en contra de la voluntad ciudadana. Como ocurrió en el Estado de México, donde 7 de cada 10 mexiquenses decían que no querían votar por el PRI, y la pulverización de la oposición lamentablemente permitió que revirtiera el PRI en el Estado de México. Pero esta vez no lo vamos a permitir. Esta vez vamos a dar ese paso. Ya dimos ese gran paso. Y a pesar de que muchos trabajaron para que el Frente no pudiera concretarse, el día de ayer, como todas y todos ustedes saben, dimos este gran paso. Y el Frente se convirtió ya en una coalición electoral que hoy está llamándose Por México al Frente. Una coalición electoral con la que está claro, ahí están los datos, están los números, no lo decimos nosotros. Tenemos toda la posibilidad de ganar la presidencia de la República. Y vamos a ganar la presidencia de la República. El Frente está presente. Y de nueva cuenta, vamos a ser protagonistas de la posibilidad de cambio en este país. Con una diferencia importante, compañeras y compañeras, a los ejercicios que hemos realizado anteriormente. En esta ocasión, no solamente nos van a acompañar y nos van a asistir nuestros ideales. No solamente nos va a acompañar nuestra militancia. No solamente nos va a acompañar la gente de la izquierda. En esta ocasión, tenemos la oportunidad, junto con gente que milita en otros partidos, pero que coincide con poner por delante los problemas del país, tenemos la capacidad de hacer la mayoría suficiente para ganar la presidencia de la República, la Ciudad de México, las diferentes gorematuras, la mayoría en la Cámara de Senadores y de Diputados. De este tamaño, es la construcción y es el gran paso que vimos y que quedó formalizado el día de ayer. Y a mí me da mucho gusto decir, compañeras y compañeros, que aquellos que apostaban hace unos días, ustedes lo saben muy bien, porque incluso lo dijeron públicamente, recuerdo que algunos decían que el Frente había durado muy poco tiempo, ¿no? Creo que sí dijeron algunos. El Frente duró por un poquito. Otros decían que el Frente se había desmoronado. Y a mí me da mucho gusto decirlo, se quedaron con las ganas, porque el Frente salió adelante, el Frente dio ese paso, y el Frente le fue determinante para que logramos este gran avance. Yo quiero compartir, compañeras y compañeros, que hoy concluyo mi gestión como presidenta nacional. Reconozco que faltan todavía muchas cosas por hacer. Reconozco que vienen muchos reyes. Pero también quiero decirlo con toda convicción, hemos trabajado con el peño, hemos trabajado con el corazón, hemos trabajado con la certeza de que este partido es y debe seguir siendo el partido de los que no tienen voz en este país. Y yo quiero decir con toda convicción, compañeras y compañeros, que he puesto todo mi empeño para sacar a nuestro partido adelante. He puesto todo mi empeño para recuperar nuestro orgullo como periodistas. Y que convicción puedo verlos de frente y decir, misión cumplida. Hemos cumplido con nuestra tarea. Hemos sacado adelante los retos que en este momento nos fueron encomendados. Yo quiero, por supuesto, darles las gracias a todas, a todos quienes me acompañaron en este reto, que por supuesto no hubiera sido posible sin el acompañamiento de mi Comité Ejecutivo. Quiero darles las gracias a todas, a todos mis compañeros integrantes del Comité Ejecutivo. Por su confianza, su trabajo, su renacidad, para que pudiéramos sacar adelante nuestras tareas. Quiero agradecer particularmente a mi compañera Beatriz Mojica, por su trabajo, su dedicación, por su confianza. Y sobre todo por permitirme, juntas, demostrar que las mujeres sabemos hacer equipo, que las mujeres sabemos cerrar filas y que las mujeres jugamos un papel importante en la vida política de este país. Muchas gracias. Quiero agradecer, por supuesto, el apoyo a mis gobernadores. Quiero agradecer, por supuesto, el apoyo al jefe de gobierno, al doctor Miguel Ángel Mancera. Si su apoyo no hubiera sido posible, salir adelante muchos de los objetivos que hoy hemos alcanzado. Quiero agradecer al gobernador de Morelos, a Graco Ramírez. Quiero agradecer al gobernador de Michoacán, a Cama Obró, le está viendo todo su apoyo. Al gobernador Núñez, nuestro gobernador en Tabasco, también, por todo su apoyo y su compromiso con el partido. Por supuesto, no puedo dejar de agradecer el apoyo, la solidaridad, el consejo de mis amigos, líderes de las diferentes expresiones. Quiero agradecer el apoyo a Héctor Bautista. Quiero agradecerle también su apoyo, su apoyo, su acompañamiento. A mis amigos también de Nueva Izquierda, quiero agradecer a Jesús Ortega, a Jesús Ortega, a Jesús Ortega, a Jesús Ortega, a Jesús Ortega. Quiero agradecerle también su solidaridad, a nuestra compañera Ortega. Quiero agradecer también el apoyo de nuestros compañeros de IDN, Alejandro Sánchez Camacho, a Mara, también, por su apoyo. Quiero agradecer a los compañeros galileos, a Guadalupe Acosta también, su solidaridad. Quiero agradecer absolutamente a todos y a cada uno de ustedes por su confianza, su consejo y también agradecerles en los momentos que tuvimos diferencia. Porque yo lo dije siempre, con orgullo, lo dije siempre de frente. En este partido no pensamos todos igual, en este partido no hay mucha sola línea, en este partido no hay dedo designador, en este partido hay gente pensante, que discrepa, que discute, que dialoga, pero que también sabe ponerse de acuerdo cuando se trata de nuestro país. Muchas gracias compañeros, muchas gracias compañeras y compañeros, a todos ustedes por esta solidaridad. Quiero también agradecer la oportunidad que he tenido al frente de esta diligencia, lo digo en mi carácter de mujer. Quiero agradecer esta oportunidad porque con ello me permite demostrar que en este país las mujeres estamos llamadas a jugar un papel importante, un papel fundamental en la transformación en nuestro país. Muchas gracias a las mujeres terroristas, muchas gracias a todas las mujeres terroristas, es un gran orgullo estar en este partido y ser mujer. Hoy concluyo este ciclo como presidenta al frente de mi partido, pero no concluye mi trabajo como perrevista, no concluye mi trabajo como militante de este partido. Por ello quiero compartirles a todas, a todos ustedes, que he decidido enfrentar un nuevo reto. He decidido buscar la candidatura a 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 la ciudad debe seguir siendo una ciudad de izquierda, pero de una izquierda verdadera. Y quiero también decirles que si mi partido en la Ciudad de México me da la confianza para que yo pueda estar en la boleta del 2018, lo haré con mucho orgullo, lo haré con mucho honor, porque además les vamos a demostrar a nuestros adversarios y a todos aquellos que se fueron, que se equivocaron, porque el PRD va a volver a ganar la Ciudad de México. Y gracias, compañeras y compañeros, quiero agradecer a todas, a todos ustedes, de verdad, de corazón, la oportunidad de haber desempeñado el que ha sido el más alto honor en mi trayectoria política, haber desempeñado representando a todas, a todos los perreistas. Muchas gracias, muchas gracias, mucho éxito para todas, para todos ustedes y que viva el PRD. ¡Que viva el PRD! 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 ¡Que viva el